Sí, Juniper Phoenix es una de mis colonias de potro favoritas. ¡Uy, mía también! ¿Que no sabes quién es él? ¿Un caballero con fabuloso gusto en colonias y bufandas? ¡Es Windrider! ¡Oh! Gusto en conocerte. ¡Déjame terminar! ¡Es una leyenda viviente! ¡Él tiene el récord Wonderbolt en el maratón Mustang! Bueno, eso fue hace mucho tiempo. La verdad, no puedo creer que aún tenga el récord. Bueno, gusto en conocerlas, chicas. ¡Oh! ¡Realmente el gusto es para nosotras, señor!